¿Cómo es posible? Comienzan a discutir por un vaso de leche, o por una caja de leche, o porque no compró pan, o porque no pagó la electricidad. Cosas rutinarias de la vida familiar. Comienzan a discutir y de repente ya comienzan a gritar. Y de repente en medio de la pelea, el hombre mira a la mujer, ¡Maldita la hora que te conocí! ¿Cómo? ¿Cómo maldita la hora que te conocí? ¿Por una cuenta de luz ya estás en maldita la hora que te conocí? ¿Cómo? Es que el toro bravo. Y hay otra cosa, muchas veces hasta agredes a la esposa. Golpeas a la esposa, o emocionalmente o físicamente la golpeas, la maltratas. O la mujer al hombre. Solo que lo que tú no te das cuenta es que en el momento que dices, ¡Maldita la hora que te conocí! Es como si hubieras agarrado un cuchillo y de arriba para abajo, así. Abriste la herida. Y cuando estás diciendo, ¡Maldita la hora que te conocí! Te das cuenta de lo que estás diciendo. Y me dijeron, ¡Ay, ay, disculpa, disculpa, perdona! No quise decirle, ¡Perdona, disculpa! La herida ya está abierta. La sangre ya está saliendo. ¿Y ahora qué haces? ¡Ah, ahora hay que correr al hospital! Ahí, alcohol encima. La pobre mujer grita desesperada. Ahora hay que coser los 100 puntos, 120 puntos. Antibiótico. La pobre grita de dolor. Vuelves a la casa. No se puede mover. Dos semanas se puede, vuelves al hospital. Le sacan los 120 puntos. Más alcohol, más antibiótico. Y finalmente, la herida sana. Pero se queda una cicatriz de 120 puntos. Tú sabes que hay hogares cargados de cicatrices. Quieren ser felices, pero no pueden. Porque se han herido, se han hecho cicatrices. Entonces, yo estaba saliendo el otro día. Y un viejito me dice, ah, pastor, maldito carácter. Sí, pues, querido, maldito carácter. Ese es el problema. El carácter. El toro bravo. La vaca brava. Ese es el problema. Por eso tenemos problemas en todas las áreas de la vida. Y ahora viene Jesucristo y dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cansados. Te voy a colocar mi yugo. Vas a andar conmigo. Y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Y cuando aprendas a ser manso y humilde de corazón. Tus problemas se van a acabar.